Hace unos días vi esta película y quedé marcado. Tiene todos los condimentos de un western. Bandidos, paisajes, traiciones, tiros y caballos. Pero en esencia es un drama íntimo sobre la soledad, sobre las consecuencias de la vida como delincuente. Una contraposición entre lo que dicen las historietas y la dura realidad. Personificado en Jesse James y Robert Ford. A Jesse, el bandido romantizado en las historietas, no lo vemos de una forma romántica. Lo vemos como una persona sufriendo las secuelas de sus actos. No solo las secuelas físicas, sino también las mentales, cada vez más desconfiado y solitario, y volviéndose loco a causa de ello. Vemos un comportamiento bipolar en él, haciendo atrocidades y momentos después, arrepintiéndose de sus actos y sufriendo profundamente por ellos. ¿Estás bien, Jesse? Jesse, en definitiva, tiene una vida miserable, completamente opuesto a lo que pintan las historietas. Ford, por el otro lado, es fanático de Jesse y no puede evitar idealizarlo. Al igual que toda la vida de bandido, él quiere el reconocimiento y la fama de Jesse y está determinado a lograrlo. Sin embargo, al ir conociéndolo cada vez más, va viendo la cruda realidad. Dándose cuenta de la decadencia de Jesse, Ford se asocia con el gobernador y la policía para lograr su cometido. En lugar de ser un bandido reconocido, sería quien arrestara al bandido más famoso y, por lo tanto, sería adorado por todos. Sin embargo, al asesinar a Jesse y conseguir la fama que buscaba, lo que encuentra es la misma soledad que él. En cierta manera, ambos hacen un camino opuesto y similar a la vez. Si tomamos el contraste mencionado anteriormente, Jesse parte desde la dura realidad del bandido, estando todo el tiempo perseguido, mudándose constantemente y sin siquiera revelarle su identidad a sus propios hijos. Al ser asesinado, adquiere aún mucha más fama que antes. Las fotos de su cuerpo son vendidas masivamente y, como consecuencia, se lo idealiza mucho más. El camino de Jesse va desde la realidad a la romantización. Ford, por el contrario, parte como un joven que idealiza el crimen y la fama. Va en busca del reconocimiento, pero cuando finalmente lo consigue, experimenta la dura realidad. La gente lo considera un traidor y se burla de él. Al morir, nadie compra sus fotos, nadie lo recuerda. Va de la romantización a la realidad. Y a la vez, ambos terminan muriendo asesinados en consecuencia de sus acciones. Sin embargo, es en la muerte donde buscan la paz. Jesse, conocido por llevar siempre las pistolas con él, en su momento final se separa de ellas, aceptando su final. En esos últimos momentos lo vemos tranquilo, manso, como si estuviera deseando morir. Con Ford, sucede lo mismo, arrepentido por asesinar a Jesse, con su alma perturbada, la película, con las últimas líneas del narrador, nos deja abierta la posibilidad de que al morir, finalmente encontró la paz. Podemos pensar que esa última palabra que no logró decir era simplemente gracias. Y es exactamente lo que sucede con su hermano, que sumido en la depresión y enfermedad, avergonzado de verse como un cobarde por haber sido cómplice del asesinato, decide suicidarse para terminar con su dolor. La película nos muestra que todas las acciones tienen consecuencias, no solo consecuencias físicas, sino más específicamente, consecuencias espirituales. Hacer el mal tal vez nos genere fama y dinero, pero sin dudas nos destruirá el alma. Entonces, si la realidad es que la vida de bandido es una vida de soledad, ¿cómo mostramos esa soledad? La soledad no se ve solamente cuando uno está solo, sino que, más importante, se ve cuando se está rodeado de gente. ¿Cómo mostramos que alguien está solo cuando está rodeado de gente? Una forma puede ser manejando las direcciones en las que los personajes se mueven. Si tenemos un grupo de personas y vemos que todas, excepto una, toman una dirección y la otra persona toma otra dirección, diremos que esa persona se separó del grupo. En otras palabras, que esa persona está sola en su camino. ¿Y cómo lo vemos a Jessie cuando camina por la ciudad? Él va hacia adelante. Nadie más de todas las personas que hay camina en la misma dirección que él. Jessie está solo en su camino. La poca profundidad de campo, haciendo concentrar el foco solo en él, refuerza este concepto. Y no casualmente, justo sobre este plano, se menciona que en la ciudad se hace llamar por un nombre distinto. Él fue listado en la dirección de la ciudad como Thomas Howard. Y él fue a todo lugar sin reconocido. Ahora bien, en algún momento interactúa con gente. Veamos este ejemplo en donde Jessie cena con gente de su grupo. Este es un caso ideal porque le están encubriendo a Jessie la muerte de su primo Wood Hyde, que luego de pelearse los tiros con Dick Little, antes de ejecutarlo, es asesinado por Ford. La familia lo enterró y está encubriendo a Little, refugiado en un escondite en el piso de arriba, mientras ellos cenan abajo. Aquí, el ostracismo es aún mayor porque el resto está complotando contra Jessie. ¿Cómo nos muestra esa distancia la película? Veamos los planos de Charlie Ford, uno de los personajes más activos durante la escena, que trata continuamente de generar conversación para distraer a Jessie. Charlie, en casi todos sus planos, aparece acompañado de alguien. Sea una referencia o con el personaje entero, en casi ningún plano, está solo. Ahora, veamos los planos de Jessie. En la mayoría de sus planos, está solo. Aún estando con gente, está solo. Pero en esta escena, también, está Ford, Robert Ford. En un momento de la charla, Charlie, su hermano, comienza a contar anécdotas de cómo Robert idolatraba a Jessie de chico. Y miren qué pasa cuando Ford cuenta todas las cosas que Jessie y él tienen en común. Ambos aparecen solos en sus planos. Por un momento, el resto de la gente desaparece. Ford, al igual que Jessie, está solo. Y así es como la película nos lo muestra. Por último, hay que mencionar dos cosas más. La cinematografía y la música. Ambas tienen una impronta que queda resonando en nuestras cabezas después de ver la película. Ambas se sienten nostálgicas, como si se estuvieran recordando los mejores tiempos que ya no están. La película relata la dura realidad. Y sin embargo, nos la muestra de una forma muy poética. Después de todo, a pesar de que la historia que se muestra sea cruda, hacer una película sobre ella es, en definitiva, una forma de romantizarla. Muchas gracias por ver este video. Si querés ver más contenido como este, suscríbete al canal para recibir una notificación cada vez que suba un video. Nos vemos en la próxima.